Música A pesar de todo lo que pasa en Medellín que ha pasado esa época oscura que vivimos hace tiempos y ni tantos tiempos la verdad es que Medellín tiene un no sé qué que no sé un qué sé yo que no sé y lo dicen propios y extraños los que vivimos aquí se van y dicen es que no yo tengo que volver a Medellín es que en Medellín hay algo que yo no encuentro en ninguna parte del mundo y los que vienen dicen es que yo en ninguna parte del mundo he visto lo que veo aquí o lo que siento porque más que ver es algo que se siente y sin duda eso procede de la gente misma porque es que una ciudad es la gente aunque el clima influye la vegetación en fin yo recuerdo hace tiempos en 1978 los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron hechos aquí en Medellín yo era fotógrafo de béisbol mi primer trabajo y una vez entré al camerino del equipo de béisbol cubano y conversé con algunos y uno de ellos me decía tú eres de Medellín sí, sí por Dios me decía yo pues soy cubano y yo si yo hubiera sabido que Medellín existía yo hubiera nacido aquí ¿por qué? por ese qué sé yo que no sé un documentalista catalán que vino a Medellín de visita algo así como de en un puente se quedó aquí como cinco años Dalmau de apellido Dalmau no me acuerdo el nombre en este instante se me va decía que cuando llegó a Medellín al alto de las palmas y vio la ciudad pensó que se le había aparecido una batea llena de estrellas bien el comentario y las pequeñines y esas anécdotas son con motivo del tema que tenemos esta tarde aquí en Parigüeleando con vos una estrategia de la alcaldía de Medellín por medio de su secretaría de desarrollo económico que se llama Enamórate de Medellín es una estrategia internacionalista turística bueno y todo lo que ustedes quieran decirnos sobre eso que los enamora de Medellín Natalia usted que la enamora de Medellín muy buenas tardes Luis Alí Medellín todo enamora todo enamora y entonces uno recorre las calles de otras ciudades en el mundo en otros pueblos en otras ciudades de Colombia y si son muy lindas y hay una arquitectura linda y hay que admirar otros lugares pero yo creo Luis Alirio que es que aquí lo que enamora es la gente entonces uno va pasando por el centro y el señor que vende salpicón le quiere contar a uno qué es lo que está pasando qué pasa con la señora de al lado le cuenta su vida si uno tiene de pronto necesita saber para dónde va por dónde coge él le dice si de pronto uno para un taxista y necesita ir a un lugar el taxista le indica muy bien la gente aquí normalmente es muy muy amorosa hemos habido por ejemplo también casos de taxistas que van devuelven la plata entregan no todo el mundo es malo como dicen muchas veces noticieros y periódicos en otros lugares y sabe qué me estoy acordando Luis Alirio que en el 2015 Diana Montoya y el equipo de Telemedellín hacíamos un programa que se llamaba Demostrar y teníamos que entrevistar a las personas que venían a Plaza Mayor conferencistas venían a darnos muchísimo conocimiento y entonces entrevistábamos estos grandes personajes y nos decían ¿sabe qué? la ciudad es hermosa pero la gente estamos enamorados con el calor humano con la generosidad como nos tratan eso es creo lo que nos enamora de Medellín y a vos ¿qué te enamora? ahorita abrimos las líneas 268, 60, 33 para que nos contes qué es lo que te enamora de Medellín y saben también que me enamora todos estos programas que tienen la alcaldía y estas mujeres que salen adelante la semana pasada queremos felicitar hoy en Pariboleando con Voz a 115 mujeres que se graduaron en edad adulta de primaria y de secundaria qué tan bonito eso la convocatoria está abierta en la página de la alcaldía de Medellín pueden encontrar para que vuelvan a estudiar si usted de pronto tuvo que dejar de estudiar porque tenía que trabajar sus niños tenía que llevar la platica para sacar adelante su familia acuérdese nunca es tarde para estudiar entonces la convocatoria está abierta y de nuevo felicitaciones a estas 115 personas mujeres adultas también les quiero contar regáleme un segundito Fenalco Solidario abre convocatorias para todas las empresas que trabajan por el sostenimiento para todas las acciones sostenibles para la comunidad entonces la convocatoria está hasta el 13 de julio en Fenalco Fenalco Solidario Colombia 2018 entonces si usted tiene empresa y quiere participar en esta convocatoria este es el momento Luis Alirio Efemérides Efemérides hoy es 11 de julio de 2018 en Argentina es el día nacional del bandoneón yo creo que eso ya es latinoamericano y de Medellín porque conmemora el nacimiento de Aníbal Troilo que nació el 11 de julio de 1914 Aníbal Troilo llamado Pichuco se llamaba realmente Aníbal Carmelo Troilo autor de músicas como la de Sur Cheo Andoneón Malena bueno muchas y es llamado el bandoneón mayor de Buenos Aires él vino a Medellín en octubre de 1968 y le tocó inaugurar el monumento a Gardel que hay en la 45 allá en Manrique al lado de la casa gardeliana no haber estado ahí miren 1952 11 de julio 900 aviones estadounidenses bombardearon ferrocarriles y fábricas de Corea del Norte empezaba la guerra de Corea en 1982 11 de julio Italia gana el campeonato mundial de fútbol al vencer 3 a 1 a la República Federal Alemana en Madrid a propósito del mundial que ya estamos viendo en sus finales en este momento el 11 de julio de 1983 en Cuenca Ecuador un avión ecuatoriano estalló en el aire murieron 119 personas en el 91 11 de julio hubo un eclipse total de sol que fue el cuarto y el último del siglo XX dejó a oscuras una buena parte del continente americano aquí en Medellín lo sentimos lo vimos es decir el día se puso con un color extraño parecía un color extraterrestre realmente en 1992 el 11 de julio el sínodo general de la iglesia anglicana aprobó por mayoría simple que las mujeres pudieran ejercer el sacerdocio bien quienes nacieron el 11 de julio Luis de Góngora y Argote poeta español reconocidísimo en 1972 el 11 de julio Enrique Capriles político venezolano muy muy mentado por estos tiempos en 1976 el 11 de julio falleció León de Greif poeta colombiano de Medellín Pamaseñas vendo mi vida cambio mi vida de todos modos la llevo perdida poema poema de de León de Greif y en 2003 el 11 de julio falleció la poetisa María Mercedes Carranza colombiana ahí tienen señores Natalia Luis Alirio muchísimas gracias bueno ya vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy la secretaria de desarrollo económico María Fernanda Galeano María Fernanda muy buenas tardes Pariveleando con vos muy buenas tardes como siempre pues muchas gracias por la invitación y felices pues de estarlos acá acompañando muy bien ¿qué te enamora de Medellín? bueno Medellín ahorita tú estás hablando de la gente y realmente la gente es el gran activo que tiene nuestra ciudad pero también podemos hablar de sus montañas de sus flores de su clima Medellín es una ciudad maravillosa y todo todas esas cualidades son las que me enamora cada día más de Medellín bien y la estrategia que ustedes plantearon ¿de qué se trata? bueno la estrategia Enamórate de Medellín justamente busca que el país esta es una estrategia que está enfocada en las ciudades capitales de nuestro país donde lo que queremos es que los ciudadanos de Bogotá de Bucaramanga y de otras ciudades del país se enamoren de Medellín conozcan qué es lo bonito que tiene Medellín quieran venir a Medellín en un viaje de un fin de semana cuando piensen en algunas actividades con su familia tengan a Medellín en su radar para que nos visiten vivan nuestras ferias la feria de las flores que pronto se va a iniciar en el mes de agosto el festival de tango que vengan a nuestros otros eventos también que vivan la cultura silletera que vengan a nuestra ciudad a conocer nuestra gastronomía nuestras costumbres lo cerquita que estamos de otras regiones de Antioquia de otros municipios de Antioquia como por ejemplo el suroeste municipios como Jardín como Jericó Guatapé Santa Fe de Antioquia eso es lo que estamos haciendo lo hacemos con diferentes prestadores de servicios turísticos donde tenemos por ejemplo hoteles tour operadores agencias de viaje que lo que buscamos entre todos es ir juntos a vender nuestra ciudad a contar lo bonito que tiene nuestra ciudad para que desde Bucaramanga y desde Bogotá nos visiten cada vez más a ver la campaña Enamórate de Medellín entre otras cosas a usted que la enamora de Medellín María no me puso atención la gente Luis Alirio la gente pero que más que más pues la ciudad vea la ciudad que como que brilla siempre así tenga nubes un poquito oscuras las calles donde las calles de Medellín son tan limpias me enamora muchísimo la comuna 13 que en este momento tiene grandes problemas pero que hay gente emprendedora que quiere salir adelante me enamora la plaza de Botero con las gordas de Botero me encantan me encanta el Parque Arby que más le digo me enamora muchísimas cosas mejor dicho no me alcanza pariboleando para expresar mi pasión y mi amor por Medellín el teléfono es 268-6033 268-6033 para que ustedes llamen y nos digan que los enamora de Medellín y pregunten lo que quieran sobre esta campaña o estrategia Enamórate de Medellín usted menciona dos ciudades Bogotá y Bucaramanga con cuáles otras va a seguir la campaña y es solo aquí en Colombia o van para México para Lima para Buenos Aires etcétera bueno esta es una estrategia nacional es una estrategia donde hemos priorizado los diferentes ciudades que están ya definidos desde el plan estratégico de turismo tenemos pues ya hicimos en el mes de mayo finalizando mayo Bogotá finalizando junio Bucaramanga estamos ya en conversaciones con Barranquilla queremos hacerlo también en Cali ciudades como esas son las que inicialmente estamos buscando intercambio a nivel internacional también tenemos una estrategia no es la misma estrategia no es digamos donde vamos juntos a las otras ciudades sino que allá en otros digamos en otros países del mundo Estados Unidos México España Alemania Francia Reino Unido lo que hacemos es a través de participación en ferias ferias especializadas buscamos llegar con nuestros también operadores a través del buró y promocionar nuestra ciudad también allá tenemos una estrategia en estos lugares tenemos una estrategia de difusión a través también de redes sociales y pauta internacional y vos como te enamoras de Medellín nuestra línea telefónica 268 6033 para que le pregunten a la secretaria de desarrollo económico María Fernanda Galeano a ver qué es lo que está pasando cuáles son los proyectos cómo podemos trabajar con ustedes aprovechen pues la línea telefónica para ir volando con vos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con vos enamórate de Medellín campaña de la alcaldía de Medellín por medio de su secretaría de desarrollo económico ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos vamos a Belén San Bernardo Carolina Gómez Carolina buenas tardes muy buenas tardes adelante si ya puedo contestarle si mire me encantó que estaba viendo el programa y yo quise participar las cosas que me enamoran de Medellín yo inclusive soy urraeña de puras cepas amo a mi urrao soy profesora pensionada de Belén que también lo amo ese colegio yo sí que lo amo y ahora la obra tan grande que tienen en la comuna 13 fuera de eso cuando uno va lo acogen muy bien le explican lo de los grafitis y todo y en realidad en el barrio en que vive la gente es demasiado adorable yo me encuentro muy pues congratulada con Medellín porque soy urraeña de pura fe muchas gracias bien muchas gracias doña Carolina Gómez por su participación por decirnos que le gusta de Medellín vengase a tomar tinto con nosotros y verá que tan bueno es esto aquí quieren tinto usted quiere tinto sí claro ya le vamos a hacer el reclamo claro que sí vamos a aprovechar la comuna 13 pues se ha visto afectada por esta coyuntura tenemos problemas de seguridad pero hace poco también la visitamos la visité también yo con un equipo de trabajo y en las escaleras eléctricas hay esperanza la gente quiere que volvamos los empresarios todos los emprendedores quieren que volvamos sin embargo pues hay coyuntura en algunos barrios entonces usted que le diría a las personas volver o no volver a las escaleras eléctricas bueno lo primero pues no solo para quienes viven en la comuna 13 sino para toda la ciudad es que la alcaldía de Medellín con toda su oferta institucional está llegando a la comuna 13 pues así como llegamos a todos los espacios siempre llegamos con toda la oferta de educación de empleo de emprendimiento todo lo que sea oportunidades deporte recreación cultura está ahí estamos seguimos ahí más fuerte que nunca entonces qué decirle a la ciudad que es el momento para no abandonar a la comuna 13 es el momento donde cada vez más queremos que vayan allá que acompañen a quienes viven ahí para que pues lo que ha sido un emprendimiento social que se convierte en uno de los atractivos turísticos de nuestra ciudad pues no no sea abandonado sino al contrario que sigamos yendo que los acompañemos y que tienen garantizado todo el acompañamiento institucional desde no sólo la Secretaría de Seguridad sino todas esas secretarías que trabajamos por el desarrollo social de la ciudad hay algo de la comuna 13 que es el grafitur eso se lo inventaron ellos allá los muchachos sobre todo los de esta cultura hoppers los hoppers sí que son los que los cantantes de rap los bailarines y los de hip hop sí todo esto del hip hop urbanos cierto que están los raperos los grafiteros los breakdance cuáles otros hay de los discos el DJ bueno ellos ellos inventaron eso y era pues muy pequeña al principio hoy en día como que ese grafitur es inmenso va mucha gente y eso es casi diario ¿no? sí digamos que es el arte urbano que se tomó la comuna 13 digamos que ya no es solo el grafitur el grafitur fue uno de esos primeros emprendimientos ya hay muchas más iniciativas la comuna 13 tiene una historia muy especial una historia de resiliencia de querer salir adelante y eso es lo que ha permitido que sea hoy uno de los mayores atractivos turísticos que tiene la ciudad uno de los más visitados año a año por los turistas especialmente turistas internacionales doctora bueno Luis pero lo interrumpo porque tenemos otra llamada hágale claro 268 60 33 es nuestra línea telefónica Marta Isman desde Envigado usted como se enamora de Medellín hola buenas tardes ¿cómo está? muy bien muchas gracias adelante usted como se enamora de Medellín yo vivo enamorada de Medellín y me alegra mucho el sentir que la gente se enamora también de Medellín puesto que recibo turistas de todo el mundo ya que mi profesión es guía de turismo esto me enamora cuando yo dejo de de mostrarle cuando muestro la ciudad a una persona extranjera y no se quieren ir les parece que es muy poco el tiempo que tienen en la ciudad para poder conocer todos los lugares turísticos que tenemos y realmente se sienten fascinados con nuestro clima con la calidad de la gente con nuestra verdor y nuestra naturaleza doña Marta muchísimas gracias por compartirnos su experiencia usted le cuenta algo le responde pero también quiero enganchar lo que nos está contando doña Marta que las oportunidades para los guías turísticos como ellos pueden trabajar con ustedes con la Secretaría de Desarrollo Económico y con la Subsecretaría de Turismo bueno desde la Subsecretaría de Turismo lo que hacemos es articular todos los prestadores de servicios turísticos para que cada vez puedan prestar un mejor servicio eso es lo que buscamos tenemos diferentes puntos de información turístico en la ciudad trabajamos con los hoteles trabajamos con las agencias de viaje estamos muy cerca también de los operadores de eventos de los restaurantes y lo que pues ella puede hacer es que nos llame nos contacte y buscamos cómo conectarla ya pues hoy recibe muchos turistas también nos gustaría que nos contara si nos contacta en el teléfono a través del PBX de la alcaldía o por la página de la alcaldía qué recomendaciones nos harían para que la ciudad en general pueda cada vez tener más turistas pero definitivamente Medellín tiene como decía al principio ese gran activo que es la gente la gente es muy querida el verde de nuestra ciudad es uno de los temas que más admiran especialmente los extranjeros cuando llegan a nuestra ciudad cuando vienen bajando desde el aeropuerto José María Córdoba y lo que queremos es que sigamos nosotros cuidando nuestra ciudad para que las personas que llegan pues se sientan muy bien y quieran volver y sobre todo pues recordar que el turismo es importante porque es generador de empleo de dinámica económica y eso permite que nosotros que vivimos acá pues cada vez podamos tener más oportunidades y mejor calidad de vida señora secretaria vea enamórate de Medellín las personas que van a las ciudades a Bucaramanga Bogotá y a otras pues irán Cali Cartagena Tunja bueno a ver van a la ciudad van a Bucaramanga y entonces les dicen a los buhangueses enamórate de Medellín porque qué listo entonces llegamos no llegamos solos digamos que hay un grupo que así pues que va a la ciudad una delegación va a la subsecretaria de turismo va a una persona del buró el buró es la entidad encargada de la promoción de ciudad van diferentes empresarios vamos con un silletero allá armamos una silleta la llevamos a diferentes escenarios en el destino que estamos visitando tenemos como tenemos tantas cosas bonitas y tantas cosas que mostrar en la ciudad eso es lo que hacemos en esa visita contar qué es lo que tiene la ciudad cuál es su agenda la feria de las flores el festival de tango cómo estamos articulados con los municipios cómo es de fácil llegar en una hora estar en un clima totalmente diferente en Santa Fe de Antioquia o en Guatapé eso es lo que hacemos contarle a digamos a otros públicos qué es lo que tiene Medellín y qué es lo que tiene Antioquia para que se enamoren de Medellín antes de terminar este bloque de Parigüeleando con vos contanos cómo hemos crecido turísticamente cómo nos estamos moviendo y cómo cada vez recibimos más personas de otras ciudades y extranjeros bueno cuando nosotros estábamos en la formulación del plan de desarrollo proyectamos que en cuatro años del gobierno del alcalde Federico Gutiérrez según los históricos íbamos a llegar en estos cuatro años a dos millones y medio de turistas internacionales resulta que a la fecha llevamos más de un millón ochocientos mil esto quiere decir que cerrando el gobierno vamos a superar los tres millones de visitantes solo este año han llegado alrededor de trescientos ochenta y nueve mil personas de otros países del mundo nos visitan principalmente de países como Estados Unidos México nos visitan mucho también de España venimos creciendo Panamá Ecuador y esto significa que estamos creciendo alrededor de un 20% en ese turismo internacional la oportunidad que estamos viendo hoy es que también tenemos la posibilidad de crecer en el turismo nacional y por eso la estrategia Enamórate de Medellín Mire en Santo Domingo Sabio está Albán Zapata Albán buenas tardes Buenas tardes Don Alirio ¿Cómo está? Bien usted Don Alirio Muy bien señor adelante bienvenido Bueno gracias Don Alirio por visitarlo por el programa que tiene en el aire que todo el día lo estoy viendo Bien muchas gracias Bueno Una preguntita para la doctora de desarrollo de la alcaldía de Medellín Sí claro adelante El programa se trata de que 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 enamora de Medellín Sí señor Bueno me enamora de Medellín el clima el clima los transportes que tiene el metro metro cable los buses los buses alimentadores y el tranvía y la gente que muy muy informal con todos con todos Muy bien, Albán Zapata en Santo Domingo, muchas gracias por participar y por contarnos qué lo enamora de Medellín. Él menciona el transporte, mire, los que nos tocó los años 70 y nos tocaba ver filas de dos manzanas esperando un bus, podemos decir que Medellín es definitivamente otra. Si vemos las posibilidades que tiene de transporte hoy en día, que no tiene Bogotá, que es la capital, es decir, hay que volver atrás para poder ver lo que hay hoy y eso es importante en esta campaña. ¿No es cierto? Estaba pensando en algo que existe en la alcaldía o por lo menos promovido o ayudado o colaborando desde la alcaldía que se llama la red SOS Paisa. ¿Qué tanto ayuda esa red a que se enamore de Medellín el resto del mundo? SOS Paisa es una estrategia que lideramos desde la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, desde la ASI, es espectacular, es cada vez que se hace un SOS Paisa en el mundo, lo que pasa es que, a ver, yo explico más bien qué es SOS Paisa. La red de Antioqueños en el exterior, entonces nuestra estrategia está enfocada en cada vez que hacemos una visita a algún país, digamos que vamos a ir a vender Medellín como un destino de inversión, aprovechamos para convocar a los antioqueños, a los paisas en el exterior, a un evento donde lo que hacemos es contarle qué está haciendo la ciudad y en qué viene avanzando en todos los temas. Entonces, qué estamos haciendo en seguridad, en educación, en desarrollo económico, en movilidad, cuáles son esos proyectos estratégicos, los corredores verdes. Entonces, es muy valioso para una persona que vive en el exterior que alguien de su ciudad vaya y le cuente qué es lo que está pasando en su ciudad. Esto definitivamente lo que hace es empoderarlos a ellos mucho más de vender nuestra ciudad, de contarle a sus amigos de qué es lo que está pasando en Medellín y obviamente de ellos mismos se vuelven embajadores de nuestra ciudad, invitando a todos sus amigos, a todos sus contactos, a que cuando piensen en un viaje, piensen en Medellín como un destino que les va a encantar. Eso es lo que pasa con SOS Paisa, es una estrategia maravillosa, tratamos que si el alcalde es quien sale del país, él mismo lo haga y también la directriz que él nos ha dado es que cualquier persona que trabaje en la alcaldía de Medellín o en alguna de sus entidades descentralizadas, cuando salga de la ciudad, convoque SOS Paisa. Nos podemos enamorar de Medellín recorriendo las calles y viendo todo lo lindo, el sector turismo, pero también nos podemos enamorar invirtiendo y trabajando para el sector turismo y una de las oportunidades también es el programa de bilingüismo que ellos tienen. Si usted está en el sector turismo, aproveche, llama a la alcaldía o en la página de la alcaldía de Medellín, ve cómo puede, cuándo son las convocatorias, porque ya empezarán en el otro semestre, las próximas, para que usted vaya afianzando también sus trabajos y sus negocios en el sector turismo. Estamos Parigüeleando con Voz. ¿Qué te enamora de Medellín? 268-6033. Los escuchamos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Esto es Parigüeleando con Voz. Y hoy estamos conversando sobre la estrategia Enamórate de Medellín. Vamos a Envigado de nuevo, Wilson Castaño. Buenas tardes, Wilson. Sí, muy buenas tardes. Gracias, señor Luis Alirio Calle y Natalia. ¿Cómo están? Bien, hombre, Wilson. Bien, gracias por estar aquí Parigüeleando. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hombre. Muchas gracias a la doctora que los acompaña en estos momentos. La secretaria de Desarrollo Económico de la alcaldía de Medellín. Adelante, si tiene preguntas. Claro que sí. Me parece haberla visto con el doctor alcalde Federico Gutiérrez en algún momento así de cuando él ha estado presentando el programa en la noche, ¿cierto? Sí. Y ella va mucho. Federico cuenta con Voz. Es correcto. Qué pena con usted. Federico cuenta con Voz. Bueno, lo que más me encanta a mí de Medellín es el sentido de pertenencia que la gente tiene hacia la ciudad, pues cómo la cuidan, la manera como la queremos, cómo el aseo que tiene la ciudad, el desarrollo y en el caso también de la Avenida Oriental, esa transformación que tuvo con ese cambio de esas pirámides que habían anteriormente, que actualmente ya pues hay más verde. Así es. Bien, Wilson, Wilson Castaño en Envigado. Gracias también a usted, hombre, por manifestarnos, por contarnos que lo enamora de Medellín. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, digamos de sitios específicos tiene la campaña para promover o de la cultura en general nuestra, de la manera de ser, qué sé yo, o sitios específicos, Santa Elena, los corregimientos, que el parque explora. Yo le propongo algo, que empecemos por las rutas, porque ellos tienen la estrategia de diferentes rutas, ¿por qué no comenzamos con la ruta de la naturaleza, por ejemplo, secretaria? Sí, así es. Entonces, nosotros en el plan estratégico de turismo lo que hicimos fue definir unas líneas para poder vender a Medellín, para poder contarle al mundo qué es lo bonito y que se puedan enamorar de Medellín. Entonces, tenemos que Medellín es un destino que tiene naturaleza integrada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el parque Arbí, que está a 20 minutos del centro de nuestra ciudad, ubicado en el corregimiento de Santa Elena. Realmente, todos nuestros corregimientos tienen muchísima naturaleza. Tenemos también San Sebastián de Palmitas, con toda, digamos, es un corregimiento que si usted va para Santa Fe de Antioquia, puede parar y conocerlo. Es un lugar muy bonito. Medellín en general, como ya lo hemos dicho en el programa, pues tiene gente muy cálida, muy amable, que siempre le va a, pues, a hacer pasar un momento muy feliz. Tenemos también dentro de naturaleza integrada en la ciudad, pues nuestros cerros tutelares, donde nos, digamos que no sólo como atractivos turísticos, sino también como lugares para hacer ejercicio. Entonces, tenemos el Cerro Nutibara, que hoy nos encontramos haciendo los diseños para la transformación del cerro. Lo que vamos a hacer es ampliar el pueblito paisa, mejorar, digamos que todos los senderos, contar toda la historia que tenemos paisa en el pueblito. Eso es lo que, pues, vamos a fortalecer. Y también otros cerros, como es el Cerro Volador, las Tres Cruces, donde hoy, digamos, que son principalmente escenarios deportivos, pero que también estamos buscando cómo fortalecerlos desde el turismo. Mire, Medellín es una ciudad literaria y desde el nombre se siente eso, que además es un nombre muy sonoro. Medellín. Y Medellín llama, con boca, con vida, ¿cierto? Saskia Sassen, es que varios de los que han llamado han hecho resaltar cómo nosotros llevamos la ciudad en la mente y en la boca, ¿cierto? Y el sentido de pertenencia. Ella, Saskia Sassen, es una socióloga neerlandesa. Vivió mucho tiempo en Argentina y domina el español. Ella vive en un avión. Escribió un libro que llama La Ciudad Global y es famoso en todo el mundo ese libro, y ella también vino a Medellín porque, es decir, le robó tiempo a su agenda para venir a Medellín. Ella contaba eso. Allá la invitaron a un evento y ella no podía, pero hizo que sí pudiera y vino porque quería venir a Medellín específicamente. Ella decía, mire, yo conocí a Medellín, viendo las calles y el paisaje y todo, desde luego, pero principalmente conocí a Medellín hablando con la gente. Yo no había visto y he recorrido el mundo y no, no, eso no lo duda nadie. Cómo habla la gente de su ciudad y eso no lo vemos nosotros. Uno mismo lo hace y ni siquiera en uno mismo lo ve. Así somos. Y eso es lo que tenemos que como rescatar. A mí lo que me enamora de la ciudad es eso, que es una ciudad literaria y todo lo que, las historias que hay aquí. Ahora Medellín tiene sol, el sol de Medellín es de aquí no más. ¿Usted ha visto este sol en Cucuta o en Bogotá? No vaya, tienen el de ellos, lo mismo en Nueva York. Desde lo literario es así, también tenemos luna propia. Ay, Jesús, estoy convencida. Venga, y en esa misma línea de la lectura, metámonos entonces por la ruta cultural que ustedes tienen para ofrecer. Bueno, tenemos entonces Medellín, Ciudad de Artistas, trabajamos de la mano de la Secretaría de Cultura para fortalecernos como una ciudad de artistas. Medellín tiene a Botero, el maestro Botero, la plaza Botero es ese gran tesoro que tiene Medellín. Tenemos museos, uno pues muy importante justo al lado de la plaza Botero es el Museo de Antioquia. Tenemos diferentes actividades culturales que se vuelven atractivos turísticos como es el caso de la Feria de las Flores y todo lo que se desarrolla al interior de la feria. Muy importante el desfile de silleteros y toda la cultura silletera que todo el año se realiza en Santa Elena. Tenemos 17 fincas de silleteras donde cualquier persona en cualquier momento del año, no solo en agosto durante la Feria de las Flores, sino en cualquier momento del año puede visitar esas fincas silleteras, vivir la cultura silletera, armar su propia silleta, recoger las flores, conocer la historia. Comer arepa con quesito, chocolate, agua panela. Sí señora, tenemos otra llamada desde Sudamérica. Claudia Sánchez, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. ¿Y qué te enamora de Medellín? Hola abuela, muy buenas tardes para todas las personas en el CED. Mi nombre es Claudia Sánchez. Mira qué me enamora de Medellín, pues todo. Yo vivo, la verdad, en el barrio Sudamérica, en la estrella, pero nacida y creada en el centro de Medellín y Medellín me pertenece y le pertenezco a Medellín. ¿Qué me enamora de Medellín? Me enamora la recursividad de los paisas, por decir alguno de los venteros ambulantes con los cochecitos de los niños, utilizándolos como medio de trabajo. Me enamora también que el paisa tiene mucho sentido de pertenencia a su ciudad, de Medellín, y también que es el que mejor vende la ciudad por fuera, uno cuando está por fuera de la ciudad. Uno es, pero en Medellín hay esto, en Medellín comemos esto, en Medellín tenemos Metro, también, Metro Club, pues uno se sienta muy orgulloso de su ciudad. Eso quisiera aportar. Claudia, muchísimas gracias. Vea, y yo no quisiera ser como tan cerrada como solo en Medellín, porque como Claudia, muchos nacimos en Medellín y de pronto vivimos ahora en Sabaneta, en La Estrella, en Bello, en Envigado, seguimos teniendo nuestro corazón en Medellín y muchas personas pues nacieron en Medellín y Medellín fue expandiéndose. ¿Cómo entonces la Secretaría de Desarrollo trabaja no solamente con la alcaldía, sino con el área metropolitana y con el departamento de Antioquia para enlazar todos estos programas turísticos? Sí, así es. Realmente no estamos solos, trabajamos en equipo con el área metropolitana, con la gobernación de Antioquia, de hecho directamente con otros municipios de Antioquia, como es el caso de Jardín, de Guatapé, de Santa Fe de Antioquia. Lo que hacemos es entre todos generar sinergias y ayudarnos todos a vendernos como destino de turismo. Es un trabajo muy especial porque es en equipo, es tranquilo, lo hacemos, digamos que no importa si una persona viene, no sé, a Envigado y no va a Medellín, pues es digamos que el turista quien lo decide, pero lo que buscamos es que nos conozcan como región, que conozcan la especialidad del paisa, que conozcan los paisajes tan bonitos que tenemos y una de las cosas más importantes también que tenemos es que Medellín es conocida también como una ciudad de compras, una ciudad para la gastronomía, que son otros dos temas que muestran ese emprendimiento paisa, esas ganas de salir adelante y que pues se refleja en los negocios. Entonces también Medellín ha sido reconocida como un destino donde las personas vienen a comprar su ropa, a pues a encontrarse, a hacer negocios y es otro de esos factores importantes del turismo. Medellín es una ciudad que cae, que se levanta, que es resiliente, que sale a adelante, que tiene espíritu, que tiene alegría. ¿Quién no quiere a Medellín? Mejor dicho, los que no están en Medellín y nos están viendo por www.telemedellin.tv, no se quede sin conocer, no se tienen que enamorar de Medellín. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Enamorate de Medellín, ese es el tema esta tarde aquí con ustedes en Parigüeleando con voz. María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, es nuestra invitada. María Fernanda, miren, yo solía ir a Santa Fe de Antioquia, muchas, y bueno, yo iba y que, ah sí, vinimos a Santa Fe, mucho calor y listo. Y Santa Fe era lo mismo. Y algún día yo fui con un historiador amigo mío. Y entonces empezamos a caminar calles y entonces este muchacho que sabía mucho de la historia de Santa Fe me decía, vea, en esta casa nació fulano de tal que después fue gobernador, que fue el que trajo tal cosa a Antioquia. Que en esta otra vivió el obispo tal que tal cosa. Entonces empieza cada calle y cada casa a cobrar sentido. Y Santa Fe de Antioquia empieza a hacer otra cosa para mí. Y entonces yo ya no soy tan turista de Santa Fe, y no que me siento de allá, porque yo soy antioqueño, ¿cierto? Me parece a mí que pienso en eso y me parece que a Medellín le hace falta un poco eso, que nos cuenten qué pasó, dónde, quiénes vivieron, en fin, porque es que estamos terminando en contar sólo la historia de Pablo Escobar y ya. Y hay unos que se han tomado eso y han hecho sus tours y todas esas cosas, y eso ha sido criticado, y bueno, y ahí está, y... ¿y qué? ¿Cierto? Y se nos queda en una historia repetida, dando la vuelta, siempre la misma historia desde cierto ángulo. ¿Qué pensar de eso? Bueno, lo primero es que la ciudad cuenta con el Museo Casa de la Memoria. Ahí lo que hacemos es contar nuestra verdadera historia, qué pasó en los setentas, en los ochentas, en los noventas en nuestra ciudad. Eso es muy importante, pero estoy de acuerdo, Luis Alirio, pues a nosotros como ciudad todavía nos hace falta profundizar un poco más en qué es lo que hemos vivido, por qué lo hemos vivido, y eso también que ha generado, ¿cierto? Cómo toda la historia que fue del narcotráfico, qué fue lo que generó, cuántas víctimas dejó, cuáles fueron las historias que estuvieron alrededor de eso, y no quedarnos únicamente con una sola historia o con una sola versión, que es la que hemos visto mucho en Netflix o en muchas series, que se quedan cortas frente al dolor que sintió esta ciudad en su momento. Para eso, la Alcaldía de Medellín viene construyendo una estrategia, ya estamos trabajando en ella, en este momento estamos realizando unos talleres de memoria, donde lo que queremos es recoger esa historia y construir ese guión de ciudad que nos permita en cualquier espacio de la ciudad saber qué pasó y por qué pasó, para que, como tú decías ahorita en el ejemplo con Santa Fe de Antioquia, pues también las personas que visitemos Medellín o los que vivimos en Medellín, sepamos cuál fue nuestro pasado y con eso, pues también seamos más sensibles y entendamos un poquito más que cuál es esa especialidad que tiene esta ciudad, Medellín vivió la época de violencia más difícil que puede vivir una ciudad y hoy es una ciudad que sigue mostrando ganas de salir adelante, innovación, esperanza y de esos problemas han nacido, también muchas empresas, muchos proyectos, transformación de ciudad. Bueno, y mi invitación es para que vean también la parte bonita de la historia de Medellín y es donde está aquí en nuestro canal, en Telemedellín, Luisa Lirio Calle y Juan Guillermo Moreno nos cuentan esa historia de Medellín, qué es lo que pasó, por qué hay esta estatua, por qué esta calle se llama así, eso está en nuestro canal y lo pueden ver también en nuestra página www.telemedellín.tv. Y desde un barrio de esos lindos, con mucha historia, con circulares, con árboles y que se ha transformado en este momento con un tour gastronómico y una oferta gastronómica bien interesante desde Laureles, nos llama Alberto Díez. Alberto, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchísimas gracias, estoy muy contento del programa de ustedes. Me alegro. Y saber pues lo lindo que hablan de Medellín y cómo lo tenemos en cuenta todos, me encanta de Medellín, primero que todo, mujeres tan lindas como ustedes dos, Natalia y la doctora. Dios. Que representan aquí en la ciudad y aquí todo el mundo es fascinado pues de todas partes de que vienen y hablan de bellezas de las mujeres, obviamente. Muchas gracias. Lo otro es una multinacional de gaseosas muy importante a nivel mundial, no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad en redes sociales, anda circulando un video súper interesantísimo de esa multinacional de gaseosas donde puntos estratégicos, en el comercial muestran el tranvía de Ayacucho, muestran la ruta N, el Pequendamita, fue también grabado en el Peñol y en el puente de la Cuatro Sur. Hermosísimo es el comercial y le agradecemos que no diga la marca. ¿Tiene algo rapidito para terminar porque nos quedan solo tres minuticos para acabar el programa? Sí, que es tan amable, muchas gracias, es decir, la gastronomía, ese gran alcalde que tenemos también que se le dé ese empeño y esa dedicación por la ciudad, por la seguridad y el aseo y todo lo demás. Muchísimas gracias. No tendría palabras con qué decir en qué ciudad tan linda vivimos. Muchísimas gracias, don Alberto, pari hueleando con vos. Vea, lo de la historia es importante. Mire, a propósito del paseo Bolívar, que en estos días el alcalde lo entregó, por lo menos el primer tramo, se entera uno que el primer nombre de la carrera Bolívar era Camino del Monte, en la época de la colonia. Pues eso lo sitúa a uno de inmediato en la época y ya se imagina a uno que si se llama así en la colonia es porque Medellín está rodeada de espesuras, de puro monte, entonces uno se imagina la ciudad y uno mismo la va creando. Esa es la virtud de conocer un poco todo esto. Y vamos a seguir conociendo nuestra historia con una película. Usted hoy estuvo en la rueda de prensa de nuestra única santa en Colombia, la madre Laura Montoya. Cuéntanos un poquito qué les informaron en la rueda de prensa. Bueno, esto es un gran proyecto que anuncia la ciudad, toda la congregación de la santa Laura Montoya, que es la única santa colombiana, pero que además su santuario está en la ciudad de Medellín, en la comuna 13, en el barrio Beléncito. Hoy estuvimos pues con las hermanas que están encargadas de este proyecto, también con la actriz que va a protagonizar la película y con el productor, con el director de la película explicando qué es lo que va a pasar. Es una película muy especial porque va a contar la vida y la historia de la santa Laura. Va a ser grabada en la ciudad de Medellín, también va a estar en Jericó y va a estar en Dabeiba. Y es muy importante para nuestra ciudad porque Medellín se sigue consolidando como un destino de producciones audiovisuales. Es muy importante porque logramos no sólo contar una parte muy importante de la historia con la santa Laura, sino también nos permite mostrar nuestra ciudad, que las personas que puedan más adelante ver la película, pues también se interesen en visitar Medellín, en conocer más de la historia de Medellín y que esto nos permita también crecer nuestro posicionamiento como ciudad para que el mundo nos siga conociendo. Bueno, pues eso es formidable, además porque uno conoce muchas partes del mundo gracias al cine. Yo no he ido a Nueva York, pero es como si lo conociera. ¿Cuántas películas de Nueva York he visto yo? Pues claro que es distinto, una cosa es ir y otra cosa es ver en cine, pero que conoce, conoce. Bien, María Fernanda Galeano, muchas gracias, Secretaria de Desarrollo Económico. Gracias a ustedes, muchas gracias siempre. Nos vamos por hoy. Bien, esto es Parigüeleando con vos. Nos volvemos a ver mañana jueves aquí todos los días de 4 a 5 de la tarde en Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias!